Los novillos subían a ritmo lento desde la plaza de Santiago. Uno de ellos, que marchaba unos metros por detrás, se ha parado en la cuesta Entrañas. Se ha fijado en una persona que estaba parada en un portal. El hombre grababa el paso de la manada con un dispositivo móvil y no ha podido huir una vez que el animal le ha puesto los ojos encima. El astado ha remetido contra el hombre y le ha volteado. Le ha propinado una cornada en la pierna izquierda. Varios mozos intentaban separar al animal, que ha permanecido unos segundos cebado con su víctima. Finalmente se ha dado la vuelta y el herido incluso ha salido de la zona por su propio pie. El novillo de la ganadería de Macua comenzaba entonces la carrera en sentido inverso y volvía hacia la plaza de Santiago. Mientras algunos mozos le recortaban, otros trataban de tirar de él hacia la plaza de Toros, lugar de finalización del encierro. Ha costado mucho mover al animal, por lo que se ha prolongado la duración de este primer encierro con novillos de las fiestas de Estella.